Yo ya entendí que te enseñaron a tocar en Rodencia y de ahí te empezó a gustar. De ahí me empezó a gustar, sí. De ahí te nació el amor a la música. No, el amor a la música viene desde antes. Yo escuchaba música electrónica desde antes. Yo te gustaba mucho. Empecé con el Colombo, el Miguel Puente. Órale, hace mucho tiempo. Que esos güeyes hacen Deep House. Sí. Y pues ya, hace mucho me gustaba, pero no tenía amigos que tocaran. Nada, o sea, nada cercano. Y vivía hasta la chingada, todo. Claro. Y ya después que tuve la oportunidad de tener una cabina aquí al lado, y alguien que supiera usarla, fue cuando aprendí. Claro, ya te empezaron a enseñar. Y ahora viene esto que dices, güey, tu objetivo final es, quiero romperla como DJ. Tocar en escenarios grandes, sí. En escenarios grandes. Sí, tocar. ¿Tu nombre es de DJ? Y que escuchen mi música. Yo, fíjate, yo había pensado mucho en cambiármelo. Ok. Porque siento que como que Chile viene de la tele. Sí. Y yo había mucho tiempo pensado en, pues, en cambiarlo. Pero siento que real, pues, no, o sea. No, yo creo que está chido. Eres tú. Yo también creo que está chido. Y, pues, es más bien que la gente se atreva a conocer más de mí. Claro. Que es solo lo que ve en la pantalla, ¿no? Claro, exacto. Y, sí, o sea, había pensado en cambiarlo. Y tengo igual otro proyecto alterno que se llama Romo. Que es, hago otro género musical que se llama Indie Dance. Es más, es más como lo que tocan en Rodecia. Ok, entiendo. Pero eso nada más tú... Eso lo mantengo bien underground. Underground, ok. Así, o sea, ni lo posteo ni nada. Tengo rolas en Spotify. Ok. Por si las quieren escuchar. Pero ese es ahí, escondido. Escondido, sí es. Chile. Chile. DJ Chile, ¿no? Chile. Chile. Así Chile a solos. Chile. Está chingón. Está chingón. Y quieres hacer como un concepto de que vas a tocar un cierto género de música. Sí, fíjate que a mí, o sea, me gusta mucho el Minimal. Ok, está chido. Minimal Tech House, pero lo estoy adaptando a sonidos latinos. Ok, está chido. Percusiones, trompetas, vocales en español. Entonces, por ahí va la línea. Ya viene un EP en camino, sale el 23 de septiembre. Y pues esa es la línea que se va a estar manejando ahorita. Igual estoy haciendo muchas cosas en la Holy Pig. La música se está distribuyendo ahí. Un gran label. La verdad es que lo hacen increíble. Y estoy contento de estar en ese equipo. También yo tengo mi propia idea de más adelante empezar a hacer yo fiestas. Ya tengo el concepto bien bajado. No lo quiero decir aquí. No, te lo roban. Sí, no lo quiero decir aquí, pero ya lo tengo en mi cabeza. Ya está platicado y todo. Ya estoy viendo dónde hacerla. Y pues es más que nada impulsar esa escena que tal vez como muchos DJs no se atreven a mostrar por miedo a perder fechas o cosas así. Si me entiendes, como poner de moda un sonido. Un sonido. Un sonido en las fiestas. Porque ese género siento que en México atrae un público no tan apto para... Pues un público medio chacalón. No sé cómo decirlo. Ok, 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 ok. O sea, si no ofender a nadie, no sé cómo decirlo. Pero como que no hay tanta escena mínima lo tech house aquí en México. Este, entonces, pues quiero empezar a hacer fiestas de... Tech house. Puro tech house. Así, nadie va a ir a tocar, nadie va a tocar reggaetón. Sí, porque muchas veces pasa que pues estás tocando lo tuyo, que es como el problema que tienen muchos DJs. Y pues tienen que cambiar de género, ¿no? Porque la gente no se mueve. Y que pues vayan los que les gusta y a los que no les gusta, pues que no vayan. Claro, sí. Sí. Pero tú quieres empezar ese movimiento y todo al mismo tiempo con tu música. Sí, todo. Y al mismo tiempo las fiestas. Creo que puede ser todo de la mano, ¿no? Claro, sí, todo. Eso está muy chido. Y tienes a alguien que te vaya a apoyar en todo este movimiento. Claro. O sea, que es como un grupo o alguien. Pues tengo amigos DJs. Eso... Yo te ayudo. A huevo. Tengo, o sea, no tiene mucho tiempo que lo empecé a formular. Apenas estoy bajando la idea, pero el concepto está increíble, güey. Ok. Wow. Wow. Pues está muy chido, la neta. Yo creo que sí lo puedes lograr. Yo en lo que te puedo ayudar, está chido. Me encanta la fiesta. Está chido. Me encanta la fiesta. Está la idea. Entonces, pues yo voy. Y te ayudo a hacerle propaganda. Oye, está chingón. Yo... Yo... Gracias por ver el video.